La pobreza es muy cabrón Me daba platos, empecé y me quisieron humillar Ahora las cosas cambiaron, traigo equipo pa' cambiar Montando mi propia empresa y no humillo a los demás Con un aprieto, una vereta, pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras pa' la mente relajar Agarro la biselona para irme a ruletear Familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda me manda su bendición Y mis hijos tan queridos, doy la vida como no Ahí le va pa' mi compa Nano Y a su compa Luzerre con Ríquez, viejo Arriba Guanajuato, tierra, puro Carta de Rios Pa' todo el que quiera saberlo, soy el nano como no Seguimos haciendo verde, siempre ando al pie del cañón Pronto miraré a mi gente, voy a darles un volteo A la hermana que fue mi madre, le mando un abrazo La pobreza no se olvida, por eso soy lo que soy El apellido Resendiz lo portamos con honor Con un aprieto, una vereta pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras pa' la mente relajar Agarro la biselona para irme a ruletear Mil familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda me manda su bendición Y mis hijos tan queridos no es la vida, sí señor Y mi madre, tu himself lo primero, por eso soy lo primero Y mi doe a una flea Mikey, lo segundo Y mi madre, tiempo le entró a mirar y elegante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.